Hola amigos, buenos días o buenas noches o buenas tardes Que algo borro el vídeo no lo borro, bueno va, lo voy a dejar, si soy un chapuzas ya me conocéis Bueno, en este vídeo lo que voy a intentar es mostrar un efecto muy interesante De plasma por barrera dieléctrica, es un plasma frío y estoy convencido que este plasma frío puede hacerse mover mediante las fuerzas de Lorentz En este caso, si os dais cuenta aquí, esto de aquí es un circuito electrónico, es un transformador electrónico Que le he modificado para adaptar la impedancia a este transformador de alta tensión Pero si os dais cuenta tengo aquí otra salida, tengo aquí otra salida que no está conectada a nada Esto es un experimento, esta sería la salida para conectar una de las dos bobinas Esto es una bobina bifilar, entonces esta salida sería para conectar el campo magnético Que en este caso va a estar desconectado y esta otra salida de aquí a la bobina de alta Es la bobina que genera el plasma frío Entonces faltaría por conectar el campo magnético Ahora solamente estaría activo el plasma frío Y el efecto es muy interesante, mi idea es fabricar una especie de toroide de plasma Esto es un toroide de madera arrollado con un par de bobinas Y la idea es hacer que el plasma gire dentro del toroide en este sentido Hacer que el plasma gire Imaginaos un anillo de humo Que está avanzando Los anillos de humo mientras rotan Pueden avanzar varios metros Mientras están rotando Bueno, la idea es generar una rotación dentro del toroide del plasma Y el plasma arrastraría el aire O sea, sería un sistema de propulsión no convencional Sin expulsión de masa Y bueno, esta es mi primera idea ¿Vale? Entonces lo voy a conectar un momentito Porque no quiero que se me torre el driver Porque bueno, lo hago todo Lo hago todo como todo el mundo sabe Y no, le voy a dar energía A ver Para que veáis el efecto Es un efecto bastante interesante ¿Vale? Una, dos, y ¿Vale? A ver si se ve un poquito mejor ¿Vale? Esto realmente está hecho como el culo Pero bueno Es solamente Una primera toma de contacto Con esta posibilidad Vale chicos Pues nada Gracias por estar ahí Un abrazo Y mucha salud Cuidarse mucho